Yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida el que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí para quererte, y estoy aquí, aquí para adorarte Y estoy aquí, aquí para decirte amor, 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 amor Gracias por ver el video